Bienvenidos a los estudiantes como testigos de honor para lo que va a ser la firma del convenio de colaboración. Bienvenidos a los estudiantes. Señoras y señores, muy buenas tardes. Reciban todos un fraternal saludo y bienvenida al acto de firma de colaboración y lanzamiento del Programa de Recuperación Integral y Socioemocional de Aprendizajes Prisa. Jornada organizada por el Ministerio de Educación de la República de Panamá a través de la Dirección General de Educación en alianza con el Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe. Con la finalidad de establecer acuerdos de entendimiento y una ruta de abordaje estratégico para la recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes en el territorio nacional. Presiden este evento en la mesa principal, su excelencia Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación de la República de Panamá. El honorable señor Javier González, Director del Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe, SUMA. Y la distinción que hoy le ha dado la señora Ministra a estudiantes de centros educativos de Panamá Centro. Deseamos distinguir en la audiencia la presencia de representantes y directivos de los organismos nacionales e internacionales con sede en Panamá. La presencia de señores coordinadores del Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe, SUMA. Directores nacionales, regionales y supervisores del Ministerio de Educación. Representantes de las comunidades educativas, regionales y escolares. Señoras y señores panelistas que nos acompañan en esta jornada, invitados especiales, medios de comunicación, damas y caballeros. Acto seguido, se procederá a formalizar el convenio de colaboración a suscribirse entre el Ministerio de Educación, representado por Maruja Gorday de Villalobos, en su condición de Ministra de Educación, y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, representado por Javier González, en su condición de director legal de esta organización. Acuerdo que viabiliza el apoyo oportuno a los docentes con herramientas y orientaciones que le ayuden de manera efectiva en la recuperación de los aprendizajes. Se procede, pues, a la firma de convenio por parte de las autoridades. Realizan el intercambio de carpetas las autoridades. Se hace la fotografía formal de registro del acto. Muchísimas gracias. Seguidamente, escucharemos las palabras del honorable señor Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer, por supuesto, al Ministerio y a la Ministra por la oportunidad de estar acá, celebrar sin duda la alianza entre Meduca y Suma, y celebrar, obviamente, y felicitar a Meduca y a la Ministra por el liderazgo que están teniendo para enfrentar una crisis realmente muy dura que nos ha tocado vivir en toda América Latina y en el mundo. Pero en América Latina en especial, pues, sabemos que es de las regiones donde ha sido más extenso, digamos, y más severo esta pandemia. Si hay un rasgo que no se nos distingue o que tenemos en común en América Latina, lamentablemente, es nuestra desigualdad. Nuestra desigualdad social profunda, ¿no es cierto?, que lamentablemente nos caracteriza como sociedad. Y lo que ha hecho el COVID es, principalmente, profundizar y también hacer más visible aún las enormes brechas sociales que tenemos en nuestra región. Ante esto, básicamente uno se plantea, bueno, o nos hundimos por separado o sobrevivimos y nos salvamos juntos. Y es por eso que, ¿quién sabe?, uno de los grandes valores que ha surgido como oportunidad de la pandemia es la colaboración. Digamos, a cambiar como paradigma simplemente la competencia. ¿No es cierto?, la colaboración entre las personas, entre las escuelas, los directores, la colaboración entre los gobiernos y las instituciones. Pero para que se pueda colaborar, claramente se requieren mecanismos. Y ahí quisiera remontarme, solamente en un minuto, a una historia de 2015, que se remonta justamente muy significativamente aquí, Panamá. En Panamá, en la cumbre de las Américas del 2015, varios países, y también con el liderazgo de Panamá, se planteó la necesidad de crear un bien público regional. Un bien público, un centro de investigación e innovación que dé respuestas oportunas a situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Esa respuesta al alero del Banco Interamericano de Desarrollo, pero al alero de más de 10 ministerios de educación de la región, fue SUMA, justamente la institución que hoy me toca presidir. Básicamente, SUMA es un centro de investigación cuyo objetivo es el derecho a la educación. Y yo creo que hay ciertos temas distintivos que hacen que este bien público regional, que es de los países para los países, con una visión latinoamericana, sentada desde la mirada latinoamericana, que la distingue de otros centros de investigación. Y quisiera distinguir muy rápidamente algunos temas. Uno es el foco en el derecho a la educación. La educación no solamente para el desarrollo económico, no solamente como algo instrumental, sino que también como un fin en sí mismo. Segundo, un foco en la justicia social y en aquellos que son más vulnerables. En el caso de Panamá, por ejemplo, el tema de los jóvenes migrantes, que sabemos que hoy día es un gran tema, ¿no es cierto?, el tema de las migraciones, pero también el tema de la pobreza. El tema de los jóvenes privados de libertad, los jóvenes LGTBI, los jóvenes en zonas rurales, el tema de género, en fin. Distintos grupos que, de hecho, junto a UNESCO, relevamos en el último informe 2020 de seguimiento a la educación en la región, en el informe GEM. También es importante que nuestro centro, se ha pedido y solicitud de los países, se centra en temas estructurales, no solamente a nivel micro, digamos, que también es importante, el núcleo pedagógico, y también lo hace suma, pero también el trabajo a nivel estructural con los gobiernos, de la mano de los gobiernos, y ponen a disposición de ellos. Algún rasgo distintivo de esta organización es que, y la solicitud desde que se crea, es que está basada en evidencia. Básicamente aquí es cómo poner a disposición de la región aquello que se ha aprendido en el resto del mundo. ¿Qué lecciones podemos sacar? La gran pregunta, que es difícil de contestar en realidad, simple de hacer, pero difícil de contestar, es por qué han mejorado quienes han mejorado. ¿Por qué lograron algunos países mejorar más rápidamente que otros, en el caso del COVID, pero también en general? ¿Y cómo sacamos lecciones entonces de eso para poder transferirlas de manera contextualizada? Y ahí también es algo importante, ¿no es cierto? Lo que hacemos entonces es investigar a través de encuestas nacionales, encuestas internacionales, digamos, qué está pasando en el terreno en cada uno de estos países. Hoy día estamos haciendo la mayor encuesta que se haya hecho alguna vez en la región. Más de 20 gobiernos están trabajando con nosotros para levantar la experiencia del COVID en la sala de clases latinoamericana. Este es un reporte que vamos a lanzar el próximo mes. Y Panamá también, por supuesto, por medio de la ministra, también accedió y participó en este estudio. Entonces, estamos tratando de generar políticas públicas basadas en conocimiento, conocimiento que ilumine estas decisiones. No se trata de hacer en caso de un copy-paste o traer soluciones, digamos, prestadas a otros lados. Sí aprender de qué ha funcionado, pero claramente poniendo el contexto y nuestras realidades latinoamericanas en el centro. Y es por eso que, para ir acabando, también y para contar de lo que suma, lo que buscamos entonces es innovar de manera contextualizada. Y por eso trabajamos hoy día ya con más de 20 gobiernos en la región, reformando facultades, trabajando con los ministerios de educación en temas de formación, haciendo investigaciones, en fin, en distintas políticas educativas, desde el contexto y trabajando en las escuelas, no solamente siendo ciencia ficción, digamos, desde un estudio, digamos, académico. Y por último, el tema del escalamiento. Creemos que es clave que hoy día la innovación en generalmente se entiende como pilotajes, se entiende como pequeños apps, pequeñas cosas tecnológicas, cuando en realidad lo clave es hacer innovaciones que pueden ser legales, pueden ser de modelos de acompañamiento a los profesores. Hoy día estábamos justamente con las supervisoras del sistema, ¿no es cierto?, conversando con ellas. Y es, bueno, ¿cómo se podría mejorar un sistema de supervisión? En fin, ¿cómo podemos innovar en temas que son estructurales y que son claves y que permiten escalar los impactos en el sistema? Para terminar, entonces, bueno, Prisa, y de lo cual vamos a hablar hoy día, y estamos presentando hoy día, es una muestra de eso que tiene que ver con, como digo, una forma de entender de cómo hacer política pública que parte de, bueno, ¿cómo han mejorado aquellos que han mejorado en el ámbito de la recuperación? Y hoy día lo que vemos entonces con Meduca es traer aquellas prácticas pedagógicas que continuamente observamos en aquellas escuelas que han mejorado. Prácticas pedagógicas que son cercanas a la cultura de los docentes, como por ejemplo la retroalimentación formativa, el aprendizaje colaborativo, los temas de socioemocionalidad, en fin. Lo que queremos entonces no solamente es decirle a los profesores el qué, sino que también el cómo, cómo mejorar. Por supuesto hay mucho talento en los profesores, pero también hay mucho agobio. Y lo que queremos entonces, junto con Meduca, y esto lo hemos conversado, no es entregar más herramientas y sumarle un peso más, ¿no es cierto?, a los profesores. Entendemos que han sido dos años tremendamente agobiantes, duros. Y por lo tanto, lo que ofrece Prisa, este programa de recuperación integral socioemocional de aprendizaje, es una manera de poder canalizar los esfuerzos que ya están haciendo los docentes, pero canalizarlos hacia aquellas actividades, aquellas estrategias, que tengan el mayor impacto en el aprendizaje. Entonces, no es una tarea adicional, es en realidad poner un bastón, un apoyo por parte de Meduca, a los docentes para que ellos puedan, con el mismo esfuerzo, canalizarlos hacia aquellas cosas que tienen mayor impacto en los aprendizajes. Así que, yo diría simplemente para cerrar, Ministra, como digo, muy orgulloso de poder estar trabajando bajo su liderazgo y bajo el liderazgo del Meduca. El gran desafío ahora es, hoy día se está lanzando esta plataforma, queda este ecosistema lanzado en la página web del Ministerio, con los recursos, los videos, prontamente también va a haber un curso de capacitación, pero lo más importante es que eso se utilice, que baje a cada una de las aulas de Panamá. Y para eso, por cierto, vamos a requerir mayores esfuerzos y yo diría que ese es el mayor desafío. Así que, felices de continuar en ese desafío, Ministra, y muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Javier González. En esta oportunidad, escucharemos el mensaje de la señora Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que llegó el día, aquí el equipo del Ministerio de Educación hace aproximadamente casi siete meses, a través de una llamada de Nibia Rosana Castrellón, y tengo que reconocerlo, se nos hace el enlace para nosotros hoy ya culminar parte de una primera etapa, y quiero narrar un poquito la historia, parte de una primera etapa donde suma como laboratorio, obviamente de alta capacidad y competencia, estaba verificando qué países querían anotarse en esto. Así que nosotros dijimos, bueno, la profesora Victoria Tello asumió el reto, profesora, gracias. Nosotros llevamos días, así como cuando uno está en fiesta, y yo quiero reconocer aquí, y ahora, ¿por qué lo digo? Quiero reconocer aquí, nos encontramos con maestros, nos encontramos con directores de escuelas, con supervisores, con docentes, con el equipo nacional de Meduca, el equipo regional, con gremios, docentes, aquí representados. Se encuentra, profesora Migdalia, nuestra decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, ONGs de alto prestigio en el país vinculadas a la educación, nuestro equipo del BID, que coordina con BID, el Programa de Mejoramiento Educativo y Calidad de la Educación, el COPEME, que es brazo de apoyo, para dar seguimiento al Compromiso Diálogo por la Educación, SUMA, OEI, quien es nuestro otro brazo de apoyo, UNICEF, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, en medio de lo que planificamos con todos ustedes, en los diferentes instancias de articulación, para ese retorno a clase, sabíamos que no iba a ser fácil y lo estamos viviendo. Y yo siempre digo, es verdad que hay grandes desafíos de infraestructura, de escuelas rancho, pero tenemos que ya que empezar a dar ese paso de qué está ocurriendo adentro. Y como decía Javier, ¿qué va a ocurrir adentro? Y después de haber recibido, nosotros en el mes de febrero, el informe de UNICEF sobre la exclusión educativa en el país, proporcionando cifras de país, el Ministerio de Educación y un trabajo de alta capacidad técnica, obviamente nos confirmaron una hipótesis que teníamos de la cantidad de niños que están fuera del sistema y que no es que es una sorpresa, pero sí es algo que nos debe preocupar para empezar a tomar acciones. Tenemos aproximadamente 100.000 estudiantes en edad escolar fuera del sistema y obviamente se agudizan los dos polos, en primera infancia y en los estudiantes mayores de 15 años. Pero todavía más preocupante es esos otros 100.000 que están en posibilidades de exclusión. Entonces, nosotros preocupados por todo lo que vivimos en pandemia, por aquellos que se vincularon y no se vincularon. Sé que era un programa de aprendizaje acelerado, un programa que apunta a la equidad educativa. Se van creando estrategias con todos los equipos a nivel nacional, regional, en todas las instancias de la estructura organizativa. Y obviamente, luego de nosotros tener esas cifras tan alarmantes que se nos generaron alertas, se empieza a consolidar esta propuesta de SUMA. Definitivamente, cuando ellos presentan el diseño y desarrollo de un programa que apunte a la nivelación y recuperación educativa, dijimos, esto es lo que estamos necesitando. La dirección general, a través de la subdirectora, asumieron todo el reto con las diferentes direcciones y se establece esa sinergia de trabajo. A veces nosotros vemos un convenio que tiene dos páginas, pero fueron horas y horas y horas y semanas de trabajo con todo el equipo de todas las áreas curriculares y todas las consultas. Para nosotros hoy ya, me enteré que se cuelga hoy en la página, yo pensé que era... Se cuelga, colga. Bien que se cuelga. Va a quedar colgado. Ya va a quedar la plataforma, va a quedar el acceso en línea de esa cantidad de actividades porque nosotros hablamos de nivelación y recuperación y ya sabemos que la nivelación y la recuperación también requiere una serie de procedimientos metodológicos. No es llegar y como nos pasó en las primeras semanas y ayer hablaba con algunos colegas del BID, definitivamente que en todos los países los que estamos viviendo nosotros, nosotros sabemos que fuimos uno de los países que más tarde entró y nosotros sabemos cuáles fueron los motivos, sin embargo, lo que estamos viviendo nosotros después de siete semanas de clase lo vivieron ya la mayoría de los países de la región. Todo lo que implica la resistencia al cambio, lo que implica el retorno después de un tiempo, las escuelas que no pudieron abrir, las que estuvieron semipresencial, los chicos que no pudieron vincularse, los chicos que están en un proceso aún de recuperación, los que quedaron aplazados, los que quedaron reprobados y definitivamente al poder tener el acceso a esta plataforma nosotros debemos generar un cambio y lo más importante de esto, tengo que reconocer el trabajo que ha hecho la dirección de evaluación en esta gestión donde ya nosotros no le tenemos miedo a las cifras, yo creo que eso es una etapa más que superada, nosotros sabemos que las cifras significan alerta y toma de decisiones, entonces, este trabajo va a generar evidencia, va a generar una serie de datos que nos van a llevar a ir tomando decisiones y a ir dando el rumbo, que está pasando en la comarca, que está pasando en las áreas urbanas, que está pasando en las áreas de vulnerabilidad y la idea es que nuestros docentes queden al menos con orientaciones en alrededor de 10 estrategias definidas y puntuales sencillas para poder generar esa nivelación, tengo también que resaltar que dentro de las guías didácticas y los materiales que ya se están entregando a nivel nacional y ustedes saben que esto es histórico, esta entrega de materiales que no solo es un documento, es un documento que se elaboró con curriculistas y tecnopedagogos panameños en relación a los contenidos para un programa de desarrollo de la lectura comprensiva en los estudiantes y que a su vez generó contenidos para matemática a través de la serie Panamática de Ciencias Naturales con el apoyo de Senacid, de Ciencias Sociales, todos los programas de multigrado, telebásica, de premedia, va a generar una serie de acciones en los estudiantes que si nuestros docentes realmente fortalecen sus competencias, hablábamos esta mañana en el lanzamiento de Aprendamos Todos a Leer, realmente debemos ver en un par de años la diferencia y eso es lo que queremos porque al finalmente la comprensión lectora me da la posibilidad de generar los otros aprendizajes y si los otros aprendizajes van fortaleciéndose vamos generando un ciudadano con otras competencias realmente que apunten más a las competencias del siglo XXI que eso es lo que queremos. como decía Javier estuvimos en una actividad de un banco la semana pasada Banco Mundial sobre un foro de educación y se ha comprobado que ningún sistema educativo va a salir solo de este atolladero en que estamos por lo menos lo de la región ninguno no podemos tenemos que asociarnos tenemos que trabajar con el sector empresarial tenemos que trabajar con fundaciones tenemos que trabajar con universidades tenemos que trabajar con toda una sociedad con los gobiernos locales sin los gobiernos locales a través de esa estructura que montó el presidente que se llama con escuela no hubiéramos podido tener al 7 de marzo el 80% de las escuelas operativas es verdad que hay grandes retos de agua hay grandes retos de infraestructura de escuelas ranchos pero al día de hoy nosotros tenemos el 98% de nuestras escuelas operativas con clase presencial para nosotros en medio de la situación fiscal que tuvo el país y en medio de la cruda pandemia que vivimos con cierres prolongados y obviamente con un exitoso programa de vacunación reconocido nosotros yo creo que eso ha sido una punta de lance en esto ahora tenemos que empezar a generar lo que va a ocurrir en esas cuatro paredes lo que realmente el compromiso por la cual estamos todos aquí y ese ODS 17 de las alianzas para el desarrollo obviamente nos van a fortalecer el ODS 4 que de eso se trata esa estructura articulada de los objetivos de desarrollo sostenible termino dándole las gracias a nuestras queridos estudiantes del primer ciclo Santa Librada porque yo vengo de un entorno muy excluyente que es cuando uno trabaja con personas con discapacidad y siempre hay una premisa que dice todo de nosotros por nosotros nosotros estamos aquí por ellos para ellos y ese es el sentido de todo lo que hacemos en educación así que de esta manera sellamos nuestro compromiso de este momento importante para el país porque estamos generando evidencia y data científica para toma de decisiones es el primer paso para establecer una política pública regional de recuperación educativa que va a ser incluso presentada mañana en el foro de ministros del sexica y esos son los aportes que tenemos que seguir dando como país así que muchas gracias y quiero que la palabra sea para ellos cárense por favor los héroes para continuar nos complace invitar a este podio al director del área de innovación de suma el honorable señor dante castillo y al coordinador de prisa suma el señor marcelo fontesilla quienes harán la presentación del programa de recuperación integral y socio emocional de aprendizaje prisa vamos a darle la bienvenida muchas gracias ahí sí perfecto bueno muchas gracias gracias a la señora ministra a las autoridades a la comunidad educativa en general vamos a comenzar presentando el programa prisa con un video que creemos que refleja de muy buena manera el espíritu precisamente de este programa el mundo tuvo que cerrar las escuelas de una manera sin precedentes en la historia producto del COVID-19 para muchos niños y jóvenes esto ha significado un aumento en la brecha de aprendizajes debido a las dificultades relacionadas con la educación a distancia sabemos que las comunidades educativas y los docentes han realizado esfuerzos por mantener el vínculo con sus estudiantes y dar continuidad al proceso pedagógico sin embargo con el nuevo año escolar 2022 debemos actuar con prisa para apoyar a nuestros maestros en la tarea de la recuperación de aprendizajes y enfrentar entre todos el desafío de cerrar las brechas educativas como meduca impulsaremos el programa de recuperación integral y socioemocional de aprendizajes prisa que busca ofrecer a los maestros y escuelas diversas herramientas que les ayuden a abordar la recuperación de aprendizajes de manera efectiva desde una mirada integral y que favorezca el desarrollo de capacidades en estudiantes docentes y comunidades educativas prisa desarrollará un ecosistema virtual de recursos y formación profesional identificando programas de recuperación con evidencia de calidad y poniendo a disposición del sistema educativo guías con orientaciones para apoyar la implementación de dichos programas en los contextos locales para los docentes se ofrecerán las siguientes guías didácticas centradas en prácticas pedagógicas que han mostrado su efectividad en el mejoramiento de los aprendizajes fortaleciendo la retroalimentación formativa impulsando el aprendizaje colaborativo apoyando la comprensión lectora y mejorando el aprendizaje socioemocional asimismo prisa desarrollará un curso virtual orientado a la formación profesional que ponga en el centro las habilidades y metodologías pedagógicas para ayudar a la recuperación de aprendizajes el retorno a clases presenciales es uno de los mayores desafíos que enfrentan nuestros docentes y escuelas hagamos de este año escolar el año de la recuperación de aprendizajes bueno muchísimas gracias el el programa prisa lo que busca precisamente es hacerse cargo y poder apoyar el año de este este año que es un año difícil de vuelta a clase y que es el año de la recuperación como lo ha definido el el meduca el rezago y la pérdida de aprendizajes sabemos que es precisamente uno de los desafíos más grandes que están enfrentando los sistemas educativos en la región tres de cada cinco niños y niñas han perdido más de un año de aprendizajes durante la pandemia se calcula que la pobreza de aprendizajes podría llegar al 77% de los estudiantes que no alcanzan un nivel mínimo según estimaciones del Banco Mundial lo que nosotros hemos hecho precisamente es querer poder enfrentar este desafío o estos dos desafíos que nos parecen que son fundamentales y del cual Prisa busca hacerse cargo y ayudar a contribuir a su solución el primero que es un abordaje temprano de la pérdida de aprendizajes y una visión de largo plazo del cierre de brechas sabemos que el problema de las brechas de aprendizaje no es un problema que produjo la pandemia sino que la pandemia ayudó a agudizar y a profundizar el programa Prisa con los recursos que estamos desarrollando lo que busca es poder abordar ese desafío y en segundo lugar lo que nosotros hemos visto y el programa Prisa se hace cargo es poder abordar esas prioridades múltiples que precisamente produjo la pandemia y como son en particular el desafío de la nivelación y pérdida de aprendizajes ¿qué es lo que estamos proponiendo con el programa Prisa? es un ecosistema de recursos para la recuperación y este ecosistema de recursos que hoy día como ya lo decía Javier lo señalaba la ministra encuentra una ubicación como primer paso en la página web del Meduca en donde se pueden encontrar un conjunto de recursos que vamos a contar rápidamente en esta presentación este ecosistema cuenta con apoyos tanto para docentes como para escuelas en el caso de las escuelas lo que nosotros hemos trabajado durante estas últimas semanas y estos últimos meses es un mapa de innovaciones para recuperación de aprendizajes lo que hemos visto precisamente en la literatura que ha surgido durante los últimos meses a nivel internacional es cuáles son aquellos programas que están mostrando ser efectivos en la recuperación esos programas nosotros los hemos mapeado los hemos identificado los hemos sintetizado y están precisamente en la página web de Prisa y segundo lo que estamos y vamos a desarrollar son orientaciones para la implementación de estas estrategias también con foco precisamente en las escuelas a nivel de los docentes hemos desarrollado y estaremos desarrollando como decía en el video básicamente un conjunto tres tipos de recursos el primero una plataforma de práctica efectiva y esta plataforma de práctica efectiva es tremendamente relevante porque recoge la evidencia internacional y latinoamericana sobre aquellas prácticas que mayor probabilidad tienen de impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes particularmente de aquellos estudiantes que provienen de los entornos más vulnerables un segundo tipo de recursos son lo que le hemos llamado recursos pedagógicos para la recuperación y en los cuales precisamente hemos desarrollado estas guías con orientaciones pedagógicas efectivas y que lo que apuntan precisamente es a poder transformar aquello que ocurre en el núcleo pedagógico lo que ocurre en el aula en esa interacción entre currículum y docente y estudiante y tercero estamos desarrollando y lo estaremos desarrollando durante el año un curso virtual para la recuperación de aprendizaje y aquí es fundamental precisamente lo que nos ha mostrado la pandemia y es como el uso de recursos digitales y la formación docente mediada por tecnología en este caso lo que tenemos es la plataforma STER como un hub y como un espacio precisamente de aprendizaje y de formación de los docentes en este contexto básicamente el programa APRISA lo que busca ir precisamente en ayuda y en apoyo de los docentes y de las escuelas para enfrentar el desafío de la recuperación vamos a contar Marcelo va a contar muy rápidamente cuáles son y cómo están construidos estos recursos y luego vamos a pasar precisamente al panel a los paneles de conversación Marcelo gracias buenas tardes a todas y todos efectivamente yo voy a contarles brevemente de qué se tratan los primeros productos que hemos desarrollado a partir del programa APRISA y que en esta primera fase nos han permitido tener ciertos recursos para los docentes que permitan un abordaje temprano como decía Dante un abordaje que se haga cargo de la urgencia pero que esté también respaldado por evidencia y que nos den ciertas certezas de que estamos avanzando por un camino que tiene sentido y que puede tener efectividad en el enfrentamiento de los desafíos que tenemos hoy día entonces primero respecto de los recursos para los docentes como les habíamos dicho queremos poner a disposición de los profesores y las profesoras de Panamá cierto material que les permita tomar decisiones dentro del aula ingresando ya a las clases presenciales este año entonces lo que deberíamos tener a la vista es algo como lo que estamos mostrando hoy día aquí y que ustedes pueden encontrar luego también en la web de APRISA un lugar donde en el mismo sitio está una descripción de cada una de estas prácticas efectivas información sobre cuáles son los costos para las escuelas para los centros educativos la robustez de la evidencia que respalda estas prácticas y cuál es el impacto que ellas tienen en el mejoramiento de aprendizajes entonces cuál es la lógica que está detrás de estos materiales en primer lugar lo que hemos dicho insistentemente es prácticas pedagógicas docentes basadas en evidencia que respalda su efectividad en segundo lugar buscamos identificar prácticas que fueran transversales que permiten a cualquier profesor en cualquier nivel y en cualquier asignatura abordar el mejoramiento el impulso de los aprendizajes de los estudiantes quizá con la excepción de comprensión lectora haciéndonos cargo de una necesidad también que es transversal a la región pero que es una prioridad también del sistema educativo panameño entonces incorporamos también comprensión lectora como una práctica que además como se mencionó hoy día en la mañana en el lanzamiento del programa de aprendamos todos a leer permite es un aprendizaje que permite aprender que potencia el aprendizaje en todas las demás áreas y en tercer lugar un material que permita el modelamiento pedagógico de las prácticas esto no significa otra cosa sino que este material tenga el carácter de herramienta que el profesor pueda tomarlo y que vaya más allá de su descripción teórica entonces efectivamente este material se hace cargo de de las bases teóricas de los fundamentos teóricos de estas prácticas pero también da un paso más allá y aporta los fundamentos técnico-pedagógicos es decir aquello que el profesor debe mantener a la vista en el momento de implementarlas y orientaciones muy concretas también lineamientos para su implementación práctica ejemplos referencias a experiencias exitosas de su aplicación material complementario referenciado desde nuestros documentos de orientaciones que permiten a los profesores profundizar o investigar respecto de dónde se ha implementado y cómo se ha implementado cada una de ellas cómo llegamos o qué camino hicimos para obtener el material que hoy día pudimos poner a disposición de los profesores lo primero fue hablar con quienes saben de cada tema consultamos conversamos con expertos en cada una de las prácticas que están contenidas hoy día en el material en el caso de aprendizaje colaborativo nos apoyó perdón en el caso de retroalimentación formativa nos apoyó Rebeca Danijovic especialista en evaluación con una larga trayectoria en el ámbito de la educación y particularmente en la evaluación de aprendizajes en el caso del aprendizaje colaborativo nos ayudó Denise Bayant una experta en educación de Uruguay doctora en educación de la Universidad de Quebec y que también tiene una trayectoria reconocida a nivel latinoamericano respecto de las bases del aprendizaje colaborativo en el caso de comprensión lectora nos ayudó Marcelo Cárdenas doctora en lingüística de la Universidad de Valladolid y experto en educación y en comprensión lectora particularmente en Chile en el caso de aprendizaje socioemocional tuvimos el apoyo de Héctor Montenegro él es doctor en educación y es él pertenece a la red de colaboradores de CACEL es consultor internacional en aprendizaje socioemocional y ha ayudado a diversos países en la implementación de programas de profundización y implementación de estrategias para el aprendizaje socioemocional de los estudiantes cada uno de ellos y de ellas desarrolló documentos de base documentos con el contenido que nosotros luego transformamos a través de un diseño instruccional que pusiera este contenido a disposición de los profesores como decía yo con un carácter de herramienta de fácil uso de fácil lectura en los documentos que hoy día están disponibles para el sistema educativo panameño una guía un documento de orientaciones pedagógicas para la retroalimentación formativa para el aprendizaje colaborativo la comprensión lectora y el aprendizaje socioemocional ustedes luego los invitamos por supuesto a que exploren a que miren estos documentos y vean que hay contenido en ellos pero para dar un vistazo al interior de lo que ustedes van a encontrar como decía recién van a poder consultar ahí las bases o los fundamentos teóricos de cada una de estas prácticas pero también van a poder encontrar orientaciones para el diseño de las clases para el diseño de actividades para favorecer el aprendizaje de los estudiantes en cada uno de estos ámbitos y van a poder encontrar también ejemplos de su aplicación además de esto estamos trabajando ya en el desarrollo de un curso de formación para los docentes en la recuperación de aprendizaje donde puedan profundizar por supuesto en el desarrollo de estas prácticas y en el abordaje de las brechas educativas de sus estudiantes ese curso va a pilotearse durante el segundo semestre va a disponibilizarse a través de la plataforma de formación docente que tiene Panamá la plataforma Esther y es un producto en el que nos encontramos hoy día trabajando ahora a nivel de escuelas porque todo esto que acabamos de decir llega directo a los docentes pero a nivel de centros educativos lo que ponemos a disposición del sistema educativo panameño es esto es un mapa de innovaciones y programas efectivos para la recuperación de aprendizaje recién Dante les contaba respecto de el proceso de investigación y de levantamiento de información que hemos hecho para identificar las innovaciones que son más valiosas que se muestran más efectivas que tienen elementos de interés para poder tomar de ellas los aprendizajes que permitan contextualizar sus propuestas a la realidad de los centros educativos panameños entonces lo que van a encontrar ustedes en la página web es algo así un mapa con pins marcando los países en el mundo que contienen las estrategias o donde se han desarrollado las estrategias que nosotros les estamos proponiendo ahora cuando ustedes hagan clic en uno de estos pines van a poder acceder a una subpágina donde hay información respecto de cada una de estas estrategias una descripción de los desafíos que enfrenta de cuál es la solución que se propone de los resultados que ha obtenido en su implementación y un detalle donde aparece una descripción más extensa también de cuál es la propuesta cuál es el contexto en el que estas propuestas han emergido y en el que se implementan y un también un detalle más extenso respecto de cuál es la información de resultados que las respalda además incluimos ahí no alcanza a aparecer en el pantallazo pero van a poder encontrar referencias a los sitios de origen de cada una de estas experiencias para poder consultar mayores detalles o más información en segundo lugar y es un proceso que ahora comienza también a desplegarse junto con la elaboración del curso de formación para los docentes a nivel de escuelas lo que queremos es tomar de estos programas aquellos que se muestran que destacan o que se muestran más promisorios que tienen más respaldo de evidencia y que permiten también tomar elementos para proponerle a las escuelas de Panamá una estrategia de implementación de estos programas a nivel de escuelas por supuesto que cada uno de ellos ha sido levantado en contextos específicos y con el respaldo además de un sistema educativo que los sostiene hay que contextualizar cada una de estas propuestas a la realidad del sistema educativo panameño a cada uno de sus territorios y a las realidades que ellos abordan pero ese es el proceso entonces que inicia ahora y que también durante el segundo semestre se va a poner a disposición de las escuelas de los directores y directoras de escuelas ¿cómo llegamos? nos interesa mucho mostrarles como esto no lo sacamos de la manga tanto las guías para los docentes como las propuestas de programas para las escuelas son producto de un proceso y ese proceso nos interesa mucho también transparentarlo con ustedes y que puedan identificar cada uno de sus momentos nosotros iniciamos el proceso a partir de la información contenida en distintos informes internacionales sobre programas efectivos en recuperación de aprendizajes en distintos contextos pero cada uno de ellos de los últimos años muy recientes entre el 2020 2021 y 2022 experiencias para la recuperación de aprendizajes en contextos de crisis o en contextos de alta vulnerabilidad y también la sistematización de experiencias que se han levantado durante la pandemia para enfrentar de distintas formas la continuidad de aprendizajes y la cobertura de las brechas que se van generando por la desigualdad del acceso a la educación en estos países tomamos tres informes uno desarrollado por SUMA en el que nos apoyó además Denise Dayan un informe de UNESCO de sistematización de experiencias en contexto de COVID y un informe elaborado por la OSD en la misma línea y a partir de él identificamos 51 experiencias que se mostraban interesantes para comenzar este proceso a partir de ellos hicimos una preselección en base a ciertos criterios no voy a entrar en ese detalle ahora pero hicimos una preselección de la que emergieron 23 programas que fueron sometidos a una evaluación por un panel de expertos en educación de distintos países de América Latina ellos aplicaron un instrumento donde evaluaron la fortaleza de estas experiencias para ser aplicadas en el contexto de pandemia y particularmente en el contexto panameño y latinoamericano lo que nos permitió seleccionar 10 programas ustedes cuando entran en el mapa van a encontrar 10 marcas con los programas que han sido seleccionados luego de todo este proceso esos 10 programas seleccionados fueron los que nos aportaron la información para elaborar las fichas que ustedes van a poder también consultar en la web del programa Prisa entonces ¿dónde nos encontramos hoy día y qué es lo que marca nuestra posición para poder mirar desde dónde venimos y hacia dónde vamos? hoy día hemos dado este primer paso ¿verdad? hemos con mucha celeridad hemos estado trabajando intensamente entre diciembre enero febrero marzo en el desarrollo de todo este material pero era importante llegar con una respuesta temprana para las escuelas y para los docentes por eso este programa se llama Prisa ¿verdad? no es que estemos pidiéndole esa prisa a los profesores y las escuelas es la prisa que tenemos por dar una respuesta desde el sistema educativo a los actores de las comunidades escolares eso es lo que nos apura entonces ese primer paso oportuno temprano hemos logrado darlo y contamos hoy día con una respuesta para los docentes y para las escuelas a la que pueden acceder a través del sitio web de la página web del programa en los productos que tiene hasta hoy día ¿qué es lo que sigue entonces? tenemos ciertos recursos para los docentes tenemos ciertas referencias que pueden consultar las escuelas y los docentes respecto de lo que podría hacerse pero necesitamos avanzar necesitamos ver cómo esto se despliega en el sistema educativo cómo se contextualiza en función de cada territorio y de los distintos actores del sistema educativo también de las distintas realidades de los tipos de escuelas de las distintas comunidades del territorio panameño entonces lo que viene por delante es el proceso de adopción de adaptación y de co-construcción con las comunidades desde los territorios ¿sí? de manera de que las respuestas sean pertinentes a las realidades de cada una de las comunidades escolares y por último a donde estamos apuntando es a lo que en definitiva debería apuntar una buena política pública ¿verdad? que es desarrollar capacidades no queremos generar dependencia no queremos no queremos que las escuelas y los docentes apoyen su proceso de mejoramiento de manera externa sino que vayan desarrollando las capacidades internas para fortalecerse como comunidades y como profesionales entonces hacia donde apuntamos es a un impacto en el fortalecimiento de las capacidades de los profesores y de las escuelas para poder enfrentar un desafío que como ya han dicho varias veces durante esta tarde no es un desafío que nace con la pandemia es un desafío que venía de antes las brechas de aprendizaje son algo que arrastramos dolorosamente como región y la pandemia nos permite como encender una luz sobre este problema que hemos arrastrado por tanto tiempo y quizás abordarlo más explícitamente entonces hoy día el desafío es fortalecer los sistemas educativos para que puedan hacerse cargo permanentemente del mejoramiento de aprendizajes ahí es donde nos encontramos yo les agradezco su atención a continuación lo que queremos es conversar entonces vamos a abrir el espacio ahora para dos conversatorios que nos permitirán también intercambiar algunas ideas sobre lo que aquí estamos presentando muchas gracias muchísimas gracias bajo el contexto recuperación de aprendizajes desafío en un contexto de política fiscal restrictiva se desarrolla el primer panel de esta jornada contamos como moderador de este panel con el señor Javier González director de SUMA y profesor de la Universidad de Cambridge le damos nuevamente la bienvenida buenas tardes nuevamente y entonces quisiera inaugurar este espacio más de panel de discusión voy a tomar por este lado e ir invitando a mis panelistas que tengo el honor digamos de presentar partiendo por cierto por Nibia Rosana Castrellón por favor adelante miembro del directorio de SUMA tenemos el honor de que sea miembro del directorio de SUMA y por supuesto representante de CONEP en el COPEME también por favor Rosana también Francisco Trejos oficial de educación de UNICEF muchas gracias Francisco y Aida Alfaro directora ejecutiva de la fundación para la promoción de la excelencia educativa muchas gracias Aida bueno muchas gracias adelante queremos como digo que sea un espacio realmente de conversación de temas relevantes y quisiéramos partir con un primer tema que es ineludible en un momento como el que estamos viviendo que tiene que ver con el tema de las condiciones materiales de los recursos que tenemos en el sistema Panamá sin duda es si uno lo toma por el indicador del PIB per cápita hoy día es el país más rico de América Latina por supuesto hoy día alguien me decía bueno pero también es muy desigual efectivamente sabemos que eso es unos desafíos grandes que tenemos en toda América Latina pero sin duda es uno de los países más ricos de América Latina y sin embargo cuando vemos las cifras de gasto en educación vemos que Panamá gasta el 3,3% del PIB en educación lo cual dista bastante del promedio de América Latina que es 5,6% del PIB entonces hay una primera inconsistencia desafío de entender por qué un país como Panamá con su historia cultura etcétera encuentra este desafío por decir esta brecha en el gasto entonces lo primero que quisiéramos entender desde la perspectiva usted es bueno cómo podemos darle más prioridad al gasto en educación en un momento además de estrechez fiscal en un momento además donde hay muchos sectores compitiendo como el sector de la salud el sector del trabajo me imagino la ministra por supuesto le toca en las reuniones de gabinete me imagino tener que negociar contra otras carteras que son igual de legítimas por cierto la salud el trabajo en fin distintas ayudas y apoyo entonces sin más quisiera darle la palabra a ustedes para ir muchas gracias buenas tardes la verdad es que el caso de Panamá es un tanto particular porque nosotros tuvimos un crecimiento de nuestro producto interno bruto básicamente tras el retorno a Panamá del canal de Panamá que fue exponencial en términos relativos nuestro producto interno bruto cuando lo miramos con relación a lo que se invierte en educación no es tanto pero en términos absolutos sí fue mucho mucha plata que entró al sistema y eso sí hay que tomarlo en cuenta y realmente pienso que uno de los grandes retos es la gestión Panamá todavía no se ha descentralizado en educación y eso trae como consecuencia que sea muy difícil utilizar eficientemente los recursos el otro día conversaba con una persona muy querida y hablábamos que hay aproximadamente 66 millones de dólares en las escuelas en el fondo FESE que no han sido ejecutados y cuando uno habla de eso estamos hablando de gestión entonces yo pienso que es una combinación yo pienso que sí tenemos que hacer una inversión diferente primero basado usé la palabra correcta inversión dejemos de lado tanto el gasto porque se gasta mucha plata pero se invierte poco y eso se mira en las instalaciones en los colegios en los equipamientos que tenemos para los niños y en la gran desigualdad entre lo urbano y lo rural por ejemplo que eso nos llama poderosamente la atención y tenemos que romper el paradigma de la igualdad de oportunidades porque cuando somos desiguales si somos iguales estamos siendo profundamente desiguales y si sonosa cantiflesco no era la idea pero al final del día es así nosotros no necesitamos igualdad de oportunidades sino equiparación de oportunidades tomando en cuenta precisamente a los más necesitados y a los más pobres entonces pienso que por un lado considerar la gestión dos pensar siempre cómo equiparar oportunidades y tres para ello mejorar cómo utilizamos el dinero menos gasto corriente mucho más inversión y que esa inversión llegue a nuestros alumnos que no se quede en el sistema acá sino que llegue a nuestros alumnos y que dólar que haya que se invierta en el muchacho esos serían mis comentarios preliminares si bueno yo creo que tenemos que hacernos una pregunta ¿qué han hecho los países para mejorar? y existen muchas experiencias pero yo creo que dos grandes inversiones y que recomendamos desde UNICEF para Panamá la primera es en primera infancia ¿no? está demostrado lo vemos en la prueba AERCE 2019 que los niños que acceden a la educación preescolar tienen mejores oportunidades de aprender por supuesto la primera infancia hay que verla de forma integral ¿no? y ese proceso de desarrollo cerebral de de 0 a 5 años donde el niño desarrolla el 90% de su cerebro ¿no? garantizar la salud garantizar la estimulación la alimentación adecuada el aprendizaje temprano es clave y sobre todo en el acceso al preescolar tenemos en Panamá 31.000 niños que no acceden al preescolar ¿no? 7 por cada 10 salones de primaria 7 tenemos 7 de preescolar ¿no? entonces si ya hemos logrado a nivel de país una universalización en la primaria yo creo que queda entonces ir creciendo en los salones de preescolar ¿no? esa sería como una gran inversión que tenemos pendiente y el otro tema por los cuales los países han mejorado su calidad de educación es el tema de formación inicial docente y perfeccionamiento ¿no? sobre todo hay que invertir en las universidades que se dedican a la pedagogía invertir en innovación y en cuanto al perfeccionamiento docente es un cambio de paradigma ¿no? si bien estamos acostumbrados a procesos de formación en los veranos bueno ya ahora hemos visto que los mejores resultados se obtienen de procesos de mediano y largo plazo ¿no? entonces en conclusión creo que existen distintas oportunidades y sobre todo hay que invertir en calidad educativa sobre todo y estos son dos aspectos en los cuales debemos aumentar la inversión en Panamá Sí, buenas tardes concuerdo definitivamente con lo que estaban hablando el tema de gestión es un tema que siento que tiene muchísimo impacto en todo lo que es la parte del fondo del presupuesto que estamos utilizando al final yo creo que no importa cuánta plata haya nunca es suficiente porque siempre va a haber más necesidades y siempre va a haber más ganas de hacer cosas adicionales el punto es cómo usamos la que tenemos y cómo la administramos mejor si es verdad que también hay esas luchas de poder probablemente con las diferentes carteras pero yo creo que también hay una realidad y es que nosotros necesitamos sensibilizar a nuestra población para que pueda hacer una correlación entre una mejor salud si hay mejor educación unas mejores oportunidades si hay mejor educación mejores mejor seguridad si hay mejor educación entonces si nosotros logramos hacer esa correlación probablemente estemos más dispuestos a asignar mayor cantidad de recursos pero eso también va asociado a que se vea que hay una claridad en cuanto a ese plan de ejecución de esos recursos entonces definitivamente la pandemia debe haber ayudado a esto porque nos evidenció a todos en nuestra casa el precio de no tener esa inversión ya bien bien en su sitio y poder sentirnos apoyados por una infraestructura educativa robusta entonces probablemente las estrellas se alinean para que definitivamente podamos solicitar mayor cantidad de recursos podamos exigir aspirar a tener mayor cantidad de recursos sin embargo eso sí debe ir acompañado de toda una estrategia de cómo podemos utilizar esos fondos en formas de invertirlo que sintamos que verdaderamente atienden esas necesidades y que son cosas que nos van a dar esa sostenibilidad que estamos necesitando ¿no? Aida ¿qué sabe a partir de nuevo para no ser tan lineal? Bueno o sea voy a Aida ¿qué sabe yo con esto? Pues Francisco efectivamente hablaba de áreas claves de inversión ¿no? entonces un tema es como que aumentamos un poco el gasto ahí bueno Rosana nos propone una visión también de cómo medir eso pero también ojo Rosana ahí también tiene que ver con el tema de el porcentaje del gasto como porcentaje del gasto público también es bajo en Panamá entonces ahí también hay un tema que tiene que ver con o sea hay ciertas paradojas digamos que se dan que habría que entrar a investigar ¿no? ¿cierto? pero volviendo al tema de la cantidad de gasto el don de gastar o don de invertir como decía Rosana ¿no? ¿cierto? en tu opinión Aida ¿cuáles serían como esas prioridades de inversión? yo creo que definitivamente la lista es larga ¿no? probablemente empezaríamos pensando en cómo podemos pensar en soluciones integrales yo creo que esto que ustedes están planteando aquí de ver el problema con una integralidad en donde podamos empezar a asegurar de alinear esfuerzos y recursos que todo vaya apuntando en una misma dirección nuestra realidad ahora mismo es que hay muchos proyectos y proyectos muy buenos y muy interesantes sin embargo probablemente están un poco desarticulados que si lográramos aprovechar toda esa energía todos esos refuerzos y todos esos esfuerzos que hay ahora mismo en diferentes ámbitos y pudiéramos decir ok de verdad ¿cuál es el objetivo? ¿cómo este programa atiende ese objetivo y asegurarnos de ir canalizando todo en esa dirección y no solo me refiero al Ministerio de Educación me refiero a todos los actores de la sociedad en mi caso específicamente que represento una ONG como lo que nosotros estamos haciendo como ONG está realmente impactando ese gran objetivo al cual todos deberíamos tener claro y estar apuntando creo que esa alineación sería de mucho valor en una forma un poco más digamos macro obviamente ya entrando a temas de inversiones específicas siento que todo el esfuerzo y toda la sensibilización que está haciéndose alrededor de invertir en todo el tema de fortalecer en la parte socioemocional siento que es importantísima a nivel de aprendizajes a nivel de verdaderamente retención escolar todos esos factores que sentimos que están ahora mismo fallando el punto un punto importantísimo es tanto el tema emocional de los estudiantes como el de los propios docentes que no podemos descuidar definitivamente que es importantísimo que se pueda fortalecer y podemos invertir en programas de fortalecimiento en esa línea igualmente ya podemos entrar en temas de infraestructura que ni hablar con todas las necesidades básicas de las escuelas sin entrar en mucho profundizar ahí pero todo lo que es la parte de infraestructura en telecomunicaciones otra pandemia no nos puede agarrar igual de desprevenidos igual de poco preparados como estábamos ahora necesitamos asegurarnos de tener la infraestructura mínima y conectividad y de equipos y de por ejemplo aplicaciones adaptativas y todo este tipo de cosas que permitan que si nos volviera a pasar algo similar estuviéramos en mejores condiciones que ahora entonces definitivamente hay muchas hay muchas aristas donde pudiéramos invertir pero pero el el punto clave siempre es el docente necesitamos fortalecer a ese docente fortalecerlo en su parte emocional pero también en sus competencias en sus herramientas que pueda entonces acercarse a ese estudiante y ayudarlo y facilitarle en todos sus procesos de aprendizaje entonces pues digo la lista es larga pero pero si hay cosas puntuales que pueden hacer una gran diferencia muchas gracias Rosala que sabe Francisco ya respondió un poco esa pregunta no sé si querés tener la oportunidad y para antes de pasar a la tercera tenía una lista más larga pero pero en virtud de la hora voy a hacer la última pregunta después ya los tres y cerramos yo voy a utilizar un criterio que se estableció en el compromiso nacional por la educación y eso fue consensuado por los ocho sectores que estuvimos allí que es muy sencillo tenemos que primero mirar e invertir más justo en los más necesitados en aquellos que están en mayores condiciones de pobreza los grupos más vulnerables de pronto algunos no se han dado cuenta pero por ejemplo el FESE se incrementó para áreas más vulnerables en este país y eso no fue por casualidad yo pienso que se tomó en cuenta de alguna manera la recomendación que hizo el compromiso nacional por la educación porque no es lo mismo darlo un dinero a una escuela pequeña que tiene 50 muchachos que una escuela de 4.000 muchachos en la ciudad de Panamá y con acceso a infraestructura y a servicios básicos soy muy creyente en que no podemos tener ambientes escolares pobres para niños pobres porque vamos a tener resultados pobres eso a nosotros como país nos hace más desigual yo parto de una premisa y lo digo mucho allá afuera y es que Panamá no es un país desigual Panamá tiene un sistema educativo desigual que hace que tengamos un país desigual pienso que es al revés entonces tenemos que hacer que esa educación ese sistema sea un nivelador social entonces si partimos de esa premisa la inversión tiene que ir hacia allá Rosario y ahí en esa misma línea y tiene que ir con la pregunta porque hemos hablado de cantidad de recursos hemos hablado de dónde invertirlos pero también en términos de la distribución ¿cómo se distribuyen los recursos en sentido de cómo se puede mejorar la distribución de recursos entre regiones entre tipos de estudiantes ¿no es cierto? pobres, no pobres inmigrantes hablamos jóvenes con necesidades especiales no sé si podemos conversar de desafío respecto a las fórmulas de financiamiento los mecanismos de financiamiento que llegan a la escuela y cómo podría eso mejorar entonces y cerrar las brechas que justamente tú propones sí para mí continúo sí si quieres ya cerramos al tiro de alguna manera yo siento que tenemos que tener claro y lo que quizás es anatema lo que voy a decir pero es que los directores no son administradores yo siento que eso es una realidad que tienen que ser líderes pedagógicos nadie ha dicho que un director tiene que ser un especialista administrativo yo pienso que parte del problema es que no nos estamos enfocando entonces nosotros necesitamos a los mejores directores para tener los mayores impactos en las escuelas más pobres yo tendría los mejores directores yo pensaría que tendremos que tenerlos allá por un lado porque son intervenciones más importantes las que tenemos que realizar eso por un lado cuando el recurso humano no solamente hablemos de plata porque si fuera hablar de plata el mejor sistema educativo estaría en los Estados Unidos de América y no está y eso lo dicen todas las pruebas internacionales entonces un poco es enfatizar en esas necesidades y en esas personas que tienen esas necesidades pero con una intervención holística de pronto lo que estamos proponiendo en prisa porque cuando hay una intervención holística trascendemos el hecho de pensar que la varita mágica es la plata sino que es mirar a los ojos a la persona darle su importancia y medir hasta dónde puede llegar yo creo que si enfocamos más la educación al ser humano vamos a tener mejores resultados muchas gracias Francisco yo pienso que la mayor inversión que debemos tener en este momento debe ser el plan de recuperación antes de la pandemia alrededor del 70% de los estudiantes no lograban las competencias mínimas según estimaciones del Banco Mundial del 2021 las estimaciones menos optimistas era que esta cifra podía alcanzar al 90% de los estudiantes del país entonces nos encontramos ante una crisis de aprendizaje y por lo tanto debería ser la mayor prioridad del Estado es la recuperación y debemos considerar ciertas variables que esta recuperación va a tomar igual tiempo o más tiempo de lo que ha durado la pandemia también tenemos que recordar que muchos niños que ingresaron en un primer grado van a pisar una escuela después de dos años y que son años claves para el aprendizaje de lectura y un porcentaje significativo de estudiantes van a necesitar abordar contenidos previstos en grados anteriores lo que va a incrementar la variabilidad de situaciones en una misma aula hablamos de aulas multigrado inclusive por otra parte tenemos un programa educativo que tiene dos visiones una pragmática que habla de contextualización que habla de priorización flexibilización y una visión de contenidos que es la que priva y esta visión en la práctica está muy enfocada a desarrollar la memoria aprendizaje de conceptos entonces ese es un gran desafío que tiene ese plan de recuperación y esa mejora en la calidad educativa entonces en el 2017 el Ministerio de Educación adoptó los derechos fundamentales de aprendizaje que han sido actualizados en el 2021 y además se hicieron para preescolar y premedia entonces creo que esa es la mayor oportunidad que tenemos hacer énfasis en lo fundamental priorizar la alfabetización sobre todo que son las competencias que más se han visto afectadas durante este tiempo de pandemia gracias Francisco Aguida yo solo quisiera decir que la verdad que viendo cosas como esta como el programa Prisa donde se pueden ver mejores prácticas ya probadas con una metodología que la acompaña y uno dice ok si aquí está la receta del éxito ¿por qué voy a ponerme a inventar otra cosa? porque la verdad es que puede ser que mi idea sea maravillosa y que a lo mejor tenga mucho pueda tener un impacto maravilloso pero el precio del tiempo de probarla el costo de implementar algo totalmente desde cero y de hacerlo realmente ya no lo tenemos siento que como decía Francisco y bueno hemos dicho a toda la distancia la recuperación es es ya una deuda demasiado importante que tenemos que meterle demasiado o sea todo nuestro fuerza y todo nuestro ímpetu por lograrla y una receta y una ruta definitivamente que es la clave yo creo que el hecho de que el Ministerio de Educación esté adoptando esto de esta manera e impulsándolo así es la única forma de lograr esa recuperación de acelerar esa recuperación al nivel donde necesitamos porque no se trata de la recuperación nada más de estos años de pandemia se trata de un rezago que tenemos desde mucho antes así que verdaderamente ojalá y podamos crear las condiciones para que tengamos la flexibilidad de implementar muchas de estas iniciativas que requieren cambios a lo que estamos acostumbrados en las escuelas a llevar por ejemplo que se den no sé horarios distintos dentro de las escuelas como el programa este de Teach for All Levels donde uno que puedas tener a los estudiantes de unas edades con otras edades dependiendo del nivel académico en el que están entonces nuestro sistema no está diseñado para eso y nuestras estructuras probablemente nos va a costar aceptar programas con ese tipo de cambios y de flexibilidades en nuestra logística y nuestra forma de hacer las cosas sin embargo yo creo que llegó el momento de hacer las cosas diferente hacer lo mismo no nos ha estado dando resultados entonces creo que tenemos que aprovechar todos estos recursos que ya están a disposición y también la apertura que tiene un ministerio de educación de ponerlos a disposición para para verdaderamente empezar a hacer cosas de otra manera muchas gracias pido un aplauso para el panel por favor y yo diría que bueno la gran conclusión es que hay que gastar más y mejor claramente y focalizarlo hacia la recuperación Rosana quería dar una aclaración bueno una cosa cortitísima es que justo acá estaban hablando del tema de invertir en la formación de los educadores y se hablaba con algo muy importante pero eso es a mediano y largo plazo que va a tener impacto justo la gracia de un paquete como Prisa es que se le va a dar las herramientas para que con un instrumento seguro donde se ha llevado con una metodología científica la conclusión que es lo mejor que existe para tener un impacto lo van a tener a la mano y eso hace toda la diferencia del mundo justo porque no hablamos sobre el tema de la COVID yo no lo mencioné al menos pero el primer escalón es recuperarnos allí y después el segundo escalón es tratar de mejorar esos resultados en las pruebas nacionales e internacionales gracias Rosana bueno muchas gracias a todos y todas y damos un segundo panel para dar curso a la segunda temática del panel políticas de apoyo a escuelas y la mirada de los actores dilemas de la puesta en práctica de programas de recuperación tenemos al señor Marcelo Fontesilla coordinador de SUMA como moderador bienvenido señor Marcelo bien vamos a tener un segundo conversatorio por supuesto nos gustaría tener mucho tiempo más para conversar para profundizar en cada uno de estos temas son tremendamente relevantes pero queremos tener distintas miradas aquí y particularmente en estos minutos vamos a conversar con lectores del sistema educativo queremos invitar a Juan Ramos él es presidente de la asociación de padres de familia del instituto rubiano a Yesenia Velázquez que es directora del centro educativo Manuel José Dictado a Rodolfo Barría secretario general de la asociación nacional de supervisores y a la profesora Amita Rudas que es coordinadora general del magisterio panameño unido aplausos muy bien muchas gracias gracias por compartir este rato con nosotros por compartir su experiencia también yo quisiera comenzar planteándoles la siguiente pregunta nosotros en los distintos países de Latinoamérica estábamos muy ansiosos del momento en que se reabrieran las escuelas y teníamos también nuestras ideas quienes trabajamos en educación respecto de cuáles iban a ser los desafíos que íbamos a enfrentar en ese momento probablemente nuestra mayor atención estaba puesta precisamente en la recuperación de aprendizaje ¿verdad? estábamos conscientes de que mientras se prolongara el cierre de escuelas algo estaba ocurriendo que no queríamos que ocurriera con los aprendizajes de los estudiantes sin embargo como suele pasar la realidad nos muestra una situación que es más compleja que la que uno se imagina y probablemente aquí en Panamá como en otros países en el momento en que se abren las escuelas ustedes han ido detectando desafíos diversos nosotros hemos ya visto como las comunidades escolares se han encontrado con un desafío importante respecto de las habilidades socioemocionales de sus estudiantes y hay conflictos en las escuelas y además una dinámica en la vida escolar que a veces pareciera que se hubiera perdido ¿verdad? nos encontramos con diversos problemas las capacidades de los profesores para trabajar en estos nuevos contextos la articulación del proceso pedagógico con las medidas de bioseguridad etcétera emergen distintos problemas entonces quizá es el momento preciso para dar un paso atrás y volver a preguntarse bueno ahora que las escuelas han vuelto a abrir según la mirada de cada uno de ustedes y de los actores con los que ustedes interactúan también ¿cuáles son los desafíos que hoy día están enfrentando las escuelas y que hacen más compleja o que diversifican que le ponen matices a lo que pudiésemos habernos imaginado en el retorno a la presencialidad educativa? por favor muchas gracias muy buenas tardes señora ministra todo el público en general nosotros como padres de familia en este proceso tenemos que reconocer algo el tema de infraestructura no nació con la pandemia esta es una realidad que tenemos de hace mucho tiempo es antiquísimo pero la pandemia nos mostró una nueva realidad y la incertidumbre sobre todo por esta situación nueva generó mucha ansiedad no solo durante la pandemia sino también ahora con este regreso a clase nos encontramos que los problemas han continuado allí de infraestructura de equipamiento de insumos y tenemos nosotros que afrontarlo esa incertidumbre que hablamos y esa ansiedad han motivado algunas acciones que vemos todos los días en los medios de comunicación y yo si soy de los que creo que nosotros como padres de familia dentro de esa estructura no estamos dentro del nivel misional nosotros estamos dentro del nivel de apoyo y de allí que cada quien debe ocupar su rol y quisiera contar aquí la experiencia que nosotros tenemos en San Miguelito de antes de la pandemia señora ministra nosotros creamos en San Miguelito un comité de manejo de crisis como padres de familia para precisamente poder coayuvar en ese apoyo de la solución de conflictos y como padres de familia de la federación una vez nos dábamos cuenta de estos malestares que se estaban dando en cada uno de los colegios nosotros llegábamos como amigables componedores de allí que afortunadamente en San Miguelito son muy pocas las situaciones de conflictos entonces nosotros como padres de familia queremos aprovechar este panel de San Miguelito para ver si de pronto este modelo se puede replicar en otras regiones educativas pero para eso necesitamos que el ministerio de educación tome ese liderazgo y aproveche esa oportunidad que nosotros los padres de familia le estamos dando porque los problemas van a continuar toda vez que como dije el tema de infraestructura es antiguísimo buenas tardes bueno viendo el problema de infraestructura el sumo como directora anualmente se hace el PEC que es un proyecto educativo de centro ¿verdad? de ahí sale un monto asignado que es el anteproyecto y se trabaja el 75% de ese monto para lo que es el mantenimiento el insumo y las necesidades del centro educativo creo que querer es poder y si uno va de la mano con la comunidad educativa se puede ejecutar y no faltarían tantos recursos dentro de un centro educativo todo eso que le acabo de mencionar se trabaja con la comunidad educativa padres de familia docente, educando y el director si vamos de la mano se desarrolla todo lo que le acabo de mencionar y todo ese 75% que es para matrícula que se trabaja la infraestructura y todo el mantenimiento si todos estamos de acuerdo camina el centro educativo siempre digo que mantenimiento hay una dirección nacional de mantenimiento una dirección nacional de infraestructura infraestructura me hace el edificio mantenimiento me da mantenimiento de pintura reparación de baños pero yo como director tengo que comprar los insumos para que me los coloque no es que todo lo tiene que hacer el ministerio de educación entonces esto es de la mano a mi me encanta trabajar con el padre de familia y todos los integrantes y todos los actores y es bonito cuando ustedes van de la mano y eso hace que se desarrolle todo lo que va para un centro educativo donde no va a haber problemas que hay que cerrar escuelas que hay que hacer huelgas que hay paros esas cosas no me parecen y tengo un gran equipo de trabajo de docentes donde uno le dice como yo como director el desafío es seguir adelante ¿verdad? no podemos esperar que nos lleguen las cosas tan fáciles para mi ha sido maravilloso la orientación que está ahora mismo deprisa porque sería parte adicional de lo que les puedo ofrecer a ellos para seguir adelante porque como dijeron estamos por los niños y estamos trabajando para ellos muchas gracias muy buenas tardes buenas noches un placer desde la visión de la supervisión educativa estos desafíos que se que nos ha presentado que estamos viviendo actualmente y que se han acrecentado producto de la pandemia y pasan necesariamente por todo lo que se ha planteado aquí de la no atención oportuna a la infraestructura escolar a los servicios básicos a la conectividad a un sinnúmero de cosas fundamentales que las escuelas deben tener para poder ofrecer los servicios educativos como corresponden nos lleva a reflexionar de que a pesar de que ha transcurrido mes y medio de haber iniciado el año escolar cada día hoy por hoy cada escuela está viviendo ese desafío y están enfrentando situaciones muy muy difíciles en todos los sentidos en todos los órdenes nos llama significativamente la atención el hecho de que a pesar de que inicialmente la preocupación nuestra hubiese podido ser cómo se iba a manejar la situación de contagios en las escuelas y aquel temor aquella duda de la reapertura por el contagio sentimos que eso no ha sido lo medular de esta reapertura han sido otras las situaciones que han puesto como en jaque el accionar de las escuelas de las instituciones una dificultad muy marcada se está observando en los niños en los escolares iniciales los estudiantes de los grados iniciales de la primaria principalmente por el hecho de la adaptación la adaptación al medio escolar está causando mucha dificultad a los docentes el hecho de que el niño está ingresando a un tercer grado por ejemplo sin haber estado dos grados anteriores el acostumbrarse a la rigidez del sistema escolar no les está permitiendo a ellos poder desarrollar las actividades escolares y les está produciendo un número bastante que hay que analizar y hay que estudiar un excesivo estrés y falta de adaptación pues al trabajo escolar observamos por ejemplo niños que no logran adaptarse a rutinas sencillas y la recomendación que se le pudiera dar a los padres de familia es que el ser humano trabaja con rutinas nos levantamos nos bañamos desayunamos tenemos una hora para cada cosa y resulta que en la escuela el niño está viendo ha llegado y esa libertad que tenía en la casa ahora está viendo restringida en la escuela en el sentido de que llega y desarrolla una actividad escolar por ejemplo terminado esa actividad pongamos que sea español terminó español pasamos a otra que sea matemática y esa situación los está llevando a ellos a no manejar muy bien esa rigidez y le está generando un estrés los estamos observando con comportamientos que pudiéramos tipificar como indisciplina o desaptación escolar entonces ese es un reto que a nosotros nos preocupa consideramos que hay que atender porque pudiese entenderse que nos preocupa muchísimo la recuperación de los aprendizajes y el avance en todo lo que tiene que ver con el área formativa pero que es un proceso complejo que no lo podemos llevar a prisa a la carrera al apuro porque implicaría desajustes en esos procesos cognitivos que tiene que desarrollar el niño para irlos acomodando a sus esquemas mentales y que sea de manera progresiva correctamente que no se produzca más ansiedad más estrés más problemas para ese niño y para ese padre de familia entonces en torno a cómo se va a implementar estos procesos de recuperación también me atrevería a sugerir que tal cual como se está haciendo en este momento donde se tienen invitados a actores de todos los órdenes del quehacer educativo nacional igual se baje a todos los actores del sistema a los docentes que esto se maneje con mucha como le diría de una manera muy sutil porque producto de todas las situaciones que hemos vivido en el país hay como una desestimación hay como una no validación de los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación del esfuerzo que hace el Gobierno Nacional por mejorar la situación educativa que este esfuerzo de programas de recuperación sean vistos desde la perspectiva que deben ser vistos una forma en base a la experiencia de otros países de otras actitudes que nos van a permitir a nosotros salir de ese atraso pedagógico que tenemos y que no es producto de la pandemia como se ha dicho sino que viene de muchos años atrás gracias a todos buenas noches yo creo que ya buenas noches ya señora Ministra de Educación Personalidades me llamó la profesora Victoria y me mandaron un correo que me invitaban a este evento que será había escrito un sinnúmero de cosas pero no yo le voy a hablar lo que estamos viviendo los compañeros que me han antecedido han hablado del desafío la infraestructura en los diferentes centros educativos más de tres mil herencia que heredó creo que heredó la ministra a su equipo estos son problemas de arrastre esto no es de porque la pandemia los centros educativos estaban así no estos son herencias que hemos heredado de arrastre pero pienso que ese es un mínimo de problemas al que tenemos ahora también los docentes en los centros educativos lograr que estos dos años de pandemia nosotros podamos recuperar y cuando le veía y decía suma todos tenemos que sumarnos hay un sinnúmero de de problemas afectivos de los niños los docentes pienso que hemos regresado porque yo también he hecho mis encuestas en mi con mi grupo de docentes que tenemos presencia a nivel nacional hemos regresado con un cambio de actitud no es el mismo docente de hace dos años no si ustedes me les pudiera yo explicar el nicho de clase en mi centro educativo como los docentes se encontraban y lloraban y también los niños todo menos cerrar la escuela en mi escuela entraba en un área de Panamá los papás estaban que vamos a cerrar y nosotros docentes hemos intervenido no no podemos cerrar nuevamente la escuela nosotros tenemos que mantener la escuela abierta porque son dos años es como le digo tenemos que tratar de recuperar el tiempo y en este año no lo vamos a lograr necesitamos demasiada ayuda estrategia el supervisor decía algo cierto este programa es un programa que se va a impulsar lo que si pedimos los docentes si el programa es bueno que nos permitan validarlo que se quede estamos cansados de que simplemente programa tras programa cuando nosotros ya estamos ay el programa es bueno se fue porque vino el cambio de gobierno porque es la política no puede ser es política de estado la educación pública panameña tiene que ser urgencia notoria si el programa es bueno vuelvo y les digo que se quede que se nos permita validar esa es una estrategia que nosotros vamos a poder los docentes ayudarnos con eso pero cuando ya estamos con el programa ya se implementa no se fue el gobierno y también se fue el programa nosotros necesitamos buscar toda la ayuda posible todas las estrategias porque el trabajo que nosotros nos queda por delante es arduo y aquí nos trata solamente de nosotros los docentes todos toda la comunidad educativa en general padres de familia los directores a nivel macro todos esto es esto es un problema de urgencia notoria no sé si me he ido de la pregunta porque había traído varios escritos pero no yo le estoy diciendo lo que nosotros estamos viviendo en los centros educativos a pesar de que las escuelas no están como nosotros la estábamos esperando a pesar de todo el docente está ahí oye nos reunimos ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer para por lo menos colaborar te funcionó a ti? en eso estamos y si este programa es bueno que se quede si hay que hacerlo no hay que sea la ley pero ya no queremos más programas que llegan y se van ustedes me van a disculpar muchas gracias gracias profesor bueno ustedes han mencionado varios desafíos relacionados con el con el abordaje de la crisis y de de lo que significa el retorno a clase desde el territorio aparecieron también algunas en parte una respuesta al panel anterior ¿verdad? cuando hay que mirar en qué se apuesta en la política educativa hay un desafío que probablemente no solo panameños sino que de todos los países de la región y más allá que tiene que ver con mirar con visión de Estado mirar más allá de los periodos excesíficos ¿verdad? acotados y generar políticas de largo plazo pero ustedes han mencionado también a nivel territorial a nivel local lo que están enfrentando entonces yo quisiera para que vayamos terminando y ojalá muy brevemente pero no quisiera dejar de preguntarles ¿están estos desafíos a la vista? ¿cómo nos articulamos a nivel local? ¿cómo logramos hacer sinergia? ¿cómo logramos que los esfuerzos de uno se sumen a los esfuerzos del otro y logremos identificar desafíos comunes en lugar de reproducir la digregación de esfuerzos a nivel territorial a nivel local? yo sé que es una pregunta compleja pero si pudieran aportarnos una breve idea respecto de qué deberíamos mirar para favorecer la sinergia local en el enfrentamiento de estos desafíos sería yo creo un gran aporte para esta conversación gracias nuevamente a mí me gusta ponerle nombre a las cosas y yo le pondría el nombre de sinergia educativa asertiva y esa sinergia educativa asertiva yo la dividiría en tres sinergias que sería la sinergia en las actividades operativas aquí a mi criterio tiene que haber un liderazgo y vuelvo al tema de los roles yo creo que cada loro tiene que estar en su estaca ¿en qué sentido? la licenciada Castrellón habló habló del tema de que algunos directores no son administradores a eso yo le llamo la gerencia ese director tiene que tener dos roles el rol educativo de gerenciar la educación y su rol operativo entonces nosotros tenemos que entender que existe una jerarquía y es un principio y nos olvidamos a veces de esos principios entonces esa sinergia operativa cada quien tiene que jugar su papel en ese proceso de la comunidad educativa la otra sinergia sería la sinergia en la inversión y vuelve y entra entonces la parte gerencial ese director de la escuela tiene que gerenciar la parte educativa y tiene que gerenciar la parte operativa de allí que yo propondría que se busque ese modelo como existe en salud que está el director médico y está el administrador operativo de ese hospital se pudiera mirar si ese modelo sería funcional y también buscar la manera que se pueda entonces disminuir la burocracia porque nosotros tenemos un recurso en los colegios el dinero del FESE pero también tenemos otras acciones por parte del presupuesto central y la última sinergia sería la sinergia en la dirección que voy a tocar el tema de la profesora que se me escapa el nombre Aminta la profesora Aminta la dirección yo siento que Meduca tiene que asumir el liderazgo histórico de tomar decisiones de Estado tiene que convocar a todas a todos los sectores de la sociedad panameña y llegar a consensos llegar a acuerdos siempre he dicho Dios nos dio el don de la palabra para llegar a consensos mediante el diálogo si nosotros seguimos tomando decisiones como gobierno en los distintos programas educativos y no decisiones de Estado y allí es donde entonces el Ministerio de Educación tiene que empinarse con un liderazgo histórico un liderazgo histórico y llamar a todas las fuerzas vivas de la sociedad panameña sentarnos en una mesa dialogar conversar y poner una hoja de ruta a 25 30 50 años pero el gobierno que viene como es una decisión de Estado estoy seguro que la va a respetar y le va a dar continuidad yo le pondría a querer es poder como les acabo de decir porque como dice el licenciado somos gerentes educativos y somos operativos y para que la escuela camine tenemos que aprender de todo y el actor principal es el director que es el líder en el decreto 2077 en el artículo 2 al 6 habla de la recuperación de aprendizajes yo leyéndome el decreto dije me toca hacer lo mejor de mí hacer jornadas pedagógicas pero con los padres de familia y los docentes antes durante y después para que todos fueran la parte emocional de que no va a pasar nada de que vamos a seguir adelante de que no nos podemos quedar en la casa y que tenemos que dar todo por los niños y ahí me di cuenta que haciendo esas jornadas ellos tenían la confianza pero tiraron la confianza al director y ahí ande yo les digo que el director es el principal actor muchas gracias acá tenemos ventaja en ese aspecto sobre los diferentes actores locales para enfrentar los desafíos visto de la perspectiva que se ha planteado de lo que tiene que ver con la inversión y el manejo del FES y lo demás nosotros hemos advertido en muchas ocasiones que pensar que la forma como se administran las escuelas y no me voy a referir a las escuelas grandes sino a las miles de escuelas pequeñas que tenemos en el país muchas de las cuales son multigrado donde el docente tiene que dar clases tiene que atender grupos y además tiene que administrar los recursos de la escuela con la excesiva burocracia que implica el manejo de los fondos y los procesos que tienen que ver con infraestructura ingeniería y todo aquello es un sistema que es inoperante que tenemos que esforzarnos en crear un modelo de administración escolar para estos centros educativos que sea mucho más funcional y nos atreveríamos a sugerir administraciones que lleven varias escuelas de manera simultánea de una misma periferia que se dediquen precisamente al aspecto del manejo de los fondos a la administración a la inversión de esos fondos en los centros educativos pudiera resolver en parte esa situación difícil que enfrentan los docentes en la otra vertiente pudiéramos decir que como se ha señalado la situación de la educación es una situación que atañe a toda la sociedad la educación quizás después de la salud es el bien público más importante que tiene toda la sociedad entonces si es así no se puede dejar la situación de la educación a los actores educativos únicamente tienen necesariamente que entrar en el análisis y en la participación todos los actores de la sociedad aquí se han planteado universidades ONGs gobiernos locales es necesario que todos toda la sociedad panameña se involucre en ver la situación que están enfrentando las escuelas de educación panameña hoy día y que desde cada uno desde su posición pueda aportar ideas para el mejoramiento de ese sistema educativo hoy en función de las cifras que nos ha revelado la UNESCO reconocemos la profunda crisis en la que está asumido el sistema educativo panameño en donde no se están dando aprendizajes en la profundidad y en el alcance que se tienen que estar dando en la cobertura tan deficitaria hablar de 100.000 estudiantes fuera de la red escolar es una cosa alarmante para un país tan pequeño como el nuestro de allí que tenemos que unir esfuerzo todos los actores sociales del país para sacar a flote ese segundo renglón tan importante para un país como es la educación allí yo lo daría bueno ya dice cuando uno está en la última exposición ya ya lo han dicho todo pero me quedó algo que dijo la licenciada Roxana de que ella veía al director de una escuela no como administrativo es lo que leen sino que como un líder él tiene que ver los contenidos lo que estamos trabajando los docentes yo creo que si es verdad ese es el papel que debe de jugar el director y ojalá como dijo el compañero padre de familia nos pudiéramos sentar mira el tema educativo nos atañe a todo a toda la sociedad en los centros educativos nosotros los docentes preparamos al recurso humano de un país eso es importante y todos tenemos que participar el padre de familia el docente los directivos y tenemos juntos que sentarnos en esa sinergia que es es un trabajo en equipo tenemos cada uno que jugar nuestro papel y nuestro rol nosotros tenemos que despojarnos a veces de muchas actitudes y colaborar unos a otros y no les digo algo a veces hablo con ejemplos concretos en mi centro educativo hay una maestra que estaba en monte estaba eso y un sábado este sábado que pasó reunió a 10 padres de familia y fueron a a limpiar el centro educativo el padre está interesado después de dos años también los padres de familia aprendieron una gran lección que el proceso educativo no se podía maestra a veces cuando me llaman maestra yo no puedo entonces el padre de familia tenemos que involucrarnos y todos asumir el rol que es llevar a nuestros estudiantes al nivel que nosotros lo queremos llevar a esa recuperación me disculpa si me salgo del tema esa recuperación de dos años de pandemia nosotros no podemos seguir perdiendo tiempo nosotros tenemos que ir hacia adelante y vuelvo y repito agarrarnos de todas las estrategias posibles por el bien de nuestros muchachos de nuestros niños y quiero darles también yo tengo un primer grado y yo me río de ver a los niños hay un niño que se llama Jesús Ramía es gordito ellos tienen su mascarilla él no se la quita maestra yo no me quito la mascarilla porque tú sabes que me puede dar COVID y cuando a veces me ve hasta no se la quite o sea los niños están como le digo volver al centro educativo al estar con sus con sus docentes es algo para ellos tocar a sus docentes o que nosotros podamos dar nuestras clases todo todo nosotros lo vamos a nosotros los docentes estamos dispuestas a ese trabajo menos volver a esa situación que vivimos hace dos años todo el mundo tiene que jugar su rol aquí todos la sociedad el director los docentes los padres de familia hasta los trabajadores manuales todos estamos en un equipo para salir de esta situación en que nos encontramos solamente en Panamá en otros países muchas gracias muchas gracias profesora Minta Rodolfo Yesenia Juan quiero pedirles un aplauso a los profesores gracias 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 a los profesor Minta Una vez más agradecemos a este grupo de panelistas y al señor Marcelo Fontesilla, coordinador de SUMA, por el aporte como moderador e invitamos para compartir las consideraciones finales de este evento a la señora Subdirectora General de Educación Técnico-Docente, la profesora Victoria Tello. Buenas tardes a todos. Hoy se hace efectivo el compromiso de Panamá y del Ministerio de Educación al cumplir con el Decreto Ejecutivo 2077 que establece la recuperación de los aprendizajes y la recuperación socioemocional de nuestros estudiantes. Hemos consolidado nuestra propuesta de recuperación para el apoyo a docentes, padres de familia y estudiantes, trilogía que en equipo garantiza el éxito de nuestros alumnos. PRISA, programa de recuperación integral y socioemocional de aprendizajes que hoy se presenta al país, que contiene, como ya escucharon, cuatro guías de orientación para la recuperación y nivelación. Presenta esta oferta para el trabajo cotidiano en el aula de clase. Yo creo que eso es lo importante de este trabajo que se realizó en conjunto con los colegas que hoy están en Panamá y un equipo de profesionales de la educación del Ministerio de Educación y fuera del Ministerio de Educación. Con esta propuesta, en una semana, hemos presentado al país los recursos y materiales de apoyo relevantes, sobre todo integrados, asociados y articulados. No ha sido una propuesta aislada de lo que tenemos que hacer aquí en Panamá. Todo esto que hemos articulado aquí en Panamá y que hoy finaliza con esta presentación a la ciudadanía de prisa ha ido también acompañada y en la mañana se hizo efectivo también Aprendamos Todos a Leer, el programa Atal. La semana pasada, el plan de lectura, donde se entrega a nuestros centros escolares, biblioteca de aula, guías para el abordaje de los libros de cuentos, videos orientadores para el conocimiento teórico del aprendizaje de la lectura. Y prisa, con sus cuatro módulos de orientación, todos acompañados de capacitación para los docentes. Libros de textos de español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, acompañados con elementos para la nivelación de nuestros estudiantes. Todo este material está ligado. Uno es apoyo del otro. Son recursos suficientes para tener mejores resultados. Tenemos con qué llevar nuestros estudiantes a estados superiores de conocimiento. Todo este trabajo que se montó con prisa tiene también un proceso que hicimos acá en Panamá con la coordinación de los compañeros. Inicialmente nos presentan una gama de ofertas trabajadas en otros lugares que nos las envían para que un equipo de panameños fuera del Ministerio de Educación revise, mire, seleccione y se tome la decisión de cuáles son las mejores ofertas que hay y que se pueden adaptar a los estilos panameños. Ese equipo se reúne y efectivamente selecciona diez de las mejores propuestas que hay en otros lugares. Una vez seleccionado eso inician el trabajo con las guías que ya ustedes vieron quienes inician todo ese trabajo. Adicional a eso, una vez terminadas nos mandan nuevamente el material las guías, las cuatro guías para que otro equipo revise y valide todo el material. No solamente eso nosotros tuvimos que enviarle a ellos lo que ha hecho Panamá para que efectivamente todo eso estuviera articulado. Que no fuera la propuesta de Atal una cosa el plan de lectura otra y Prisa otra cosa. No. Todo está articulado con las propuestas que ya nosotros habíamos comenzado a elaborar. Todo ese trabajo que se hizo con los textos de español, de matemática de ciencias sociales, de ciencias naturales se lo enviamos para que hubiera esa articulación. Una vez pues se hace todo ese trabajo sale el producto final y nos los envía. Y ahí sí un equipo del Ministerio de Educación empezó pues a validar todo ese trabajo nos acompañó en ese trabajo Badín la profesora Gina hicimos equipos con docentes la profesora Liz Gai y yo soy mi persona para validar todo ese material que se hizo. Tienen ustedes la oportunidad de poder mirarlo trabajarlo verlo en la plataforma del Ministerio de Educación. Al tener con qué son todos estos materiales con los que podemos contar significa que tenemos que pensar en el acompañamiento y sin seguimiento por parte del director de escuela el cual debe establecer su plan de acción para las visitas y orientaciones a los docentes. El supervisor regional ser vigilante de que se utilicen e impacten en el aula de clases. que el supervisor nacional organizara sus estrategias de supervisión y sus evaluaciones de los resultados que van dándose por la implementación de toda la propuesta. Hoy en una región con los super hoy en una reunión con los supervisores nacionales de básica y el equipo de suma mencionaban los supervisores que hay que volver a trabajar en los centros de colaboración. Empezamos a hacer remembranzas de cosas que se hacían antes y que ya no se hacen y que son necesarias. Además de retomar todas esas acciones que hacíamos antes empezar a pensar y renovarnos sobre nuevas acciones para este tema de la supervisión y de acciones que evidencien el trabajo que se está haciendo. Y ellos mencionaban que, repito, hay que volver al trabajo en los centros colaborativos, en los encuentros locales y regionales, demostración de lo aprendido, los conversatorios pedagógicos, el intercambio de resultados que lo hacíamos, recuerden, por regiones, lo hacíamos por escuelas, lo hacíamos entre escuelas, entre zonas. hubo una época en que aquí hacíamos muchos encuentros para ver qué hacía la zona 1, qué hace la zona 2, qué hacen las diferentes zonas, qué hacen las regiones y eso nos estaba dando muy buenos resultados porque veíamos las cosas buenas que se estaban haciendo y qué tengo yo que mejorar también como docente. Este compendio de materiales es para todos los docentes del país, de las áreas rurales, indígenas, urbanas y debe llegar a todas las aulas. Los directores y supervisores deben ser garantes de esto. Gracias a todos por acompañarnos en el proceso. A MEXE, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la OEI, a SUMA, a UNICEF que también nos ha presentado UNICEF Propuesta para la Media. estamos también en ese proceso y a ustedes, a los compañeros del Ministerio de Educación que cuando la señora ministra hizo el llamado para trabajar y contactarnos con SUMA, teníamos un equipo que fuimos pues elaborando y reuniéndonos hasta llegar a lo que hoy está listo. La profesora Kiria, la profesora Naika, la profesora Liz Gai de Básica, Gina, para ver todo el tema de evaluación, BADIN, un equipo que fuimos avanzando en compañía de SUMA, mirando, vigilando, diciendo esto no, esto sí, de lo que se estaba haciendo con SUMA. Gracias a todos por haber asistido a esta convocatoria. juntos lo vamos a lograr. Gracias y bendiciones y seguimos compartiendo y aprendiendo para la recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.